¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Te dije que tuvieses más cuidado! El que no estaba prestando atención eras tú. ¿Qué has dicho? Nada. Lo has hecho todo perfecto, jefe. ¿Le ha pasado algo al cargamento? ¿Ah? ¡Que si le ha pasado algo al cargamento! Sí, le han pasado unos idiotas. Lo tiraron y han roto mi obsidiana. Tú también lo llevabas. ¿Has dicho algo, cría? He dicho manazas sinvergüenzas. ¡Exacto! Ahora necesito más obsidiana. Si puedes traerme algo, mis dios, mi mejor hoja será para ti. ¿Tenemos un trato? Yo te traigo la... ¿Cómo? ¿Eso es que sí? ¡Ha dicho! Sí que lo ha dicho, jefe. ¡Idiota! ¡Fantástico! ¡Mi aprendiz te dirá dónde puedes encontrarla, obsidiana! Gracias por ocuparte. Si no, no se habría callado nunca. Hay montones de eso en el templo de Britomartis y en las ruinas hundidas. Si tienes alguna pregunta, házmela a mí. He tenido bastante por hoy de esa voz estridente. ¿Dónde están las ruinas que mencionaste? Las ruinas hundidas están en la costa oeste de Mesara. Pero te advierto que están infestadas de tiburones. Bueno es saberlo. Dime dónde lo encontraré. El templo de Britomartis está al noroeste de Cidonia. Pero hay guardias merodeando. Ten cuidado. ¿Qué pasa con él? ¿Por dónde quieres que empiece? Lleva toda la vida trabajando en la forja. Está sordo como una tapia. Mira. Despides una peste espantosa, viejo. ¡No me digas qué amable eres! Tú también hueles a rosas. El truco es sonreír cuando le dices algo. Te recomiendo que pruebes. Me gusta mucho cómo has dejado esto. ¿Qué dices? ¿Que te parezca una defesio? No, no. Que le gusta cómo dejaste esto. Ya veo. Gracias. No se te da demasiado bien. Tengo suficiente información. Volveré con la obsidiana. Se marcha ahora mismo a por lo tuyo. ¡Estupendo! Vuelve rápido, mis dios. Date prisa. No sé si puedo seguir soportando sus quejas. Aquí tienes tu obsidiana. Muy bien hecho, mis dios. ¡Nos ha traído eso! ¡Ah, bien hecho, mis dios! Toma la espada. Ojalá te venga bien. Así se callará un rato por fin. Lo he oído. Toma la espada. Toma la espada. Toma la espada. Toma la espada. Toma la espada.